¿Qué tal Zabarrio? Vamos a seguir con Geometry Dash War Recuerden que el capítulo pasado terminamos todo este mundo Y ahorita nos toca este mundo, así que vamos a jugar No he jugado para nada, les advierto No, en serio, les advierto que no he jugado nada Ven, les digo, no he jugado para nada, así que no sé de qué se trata el nivel Pero la cancilla está bien chida No mames, ¿qué pedo? No, 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 no Ok, eso sí se volvió raro Pero no, no sé Así que vamos para allá No mames No mames Ok Entonces tengo que irme en medio, creo Vamos a intentarlo una vez más No mames Vamos a intentarlo Vamos a pasar No me voy de aquí hasta pasar el nivel ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya lo pasé Ok, vamos Vamos por el otro Nivel Vamos por el otro, ok Vamos a jugar los Trigger Ah, mierda Pero si yo le di click No sé qué pedo pasó Pero bueno, no importa No importa, no importa Lo importante es ganar Vamos Vamos a intentar ganar Este mundo Cueste lo que cueste Ah, madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah Maldita sea No, no, no ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bueno, es normal que pierda así Porque yo ni he jugado estos niveles No, no he jugado No he jugado geometridades Pues hace un día Acuérdense que jugué El Sub-Zero Pero Nada más No mames Se me va ¡Esa! 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 Me quedé callando Porque sí, 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 sí Ya no sabía nada Ya no sabía nada Es más, ni siquiera había jugado estos niveles Por eso es que perdí Perdí, 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 perdí Bueno, no tanto Pero pues bueno Ya me entendieron Embers No mames Ok, ok, ok Ok, Ruedita Con razón Vamos, Ruedita Hasta el fin del mundo Que ya se acerca Pero no importa ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El primer nivel Que pasa a la primera No, 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 no ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, 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 no Que bueno va ¡Ah! Ahora vamos con este Round one Imagino que va a haber un round two Ah, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí, va a haber un round two ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, no, ya no entendí nada Vamos con el último nivel Vamos a hacer Dance off O sea, no hay un round two Bueno va Empezamos mal Estamos empezando mal Pero no hay pedo Porque Pierle estos truquitos Ok, vamos Vamos Ay, ok Me trolearon ahí No Pero no fui troleado Ah, por fin Monstruo Oh, por Dios Oh, por Dios Qué épico Yo no leí Ah, vamos a continuar en Sub-Zero Mi mag Pero quiero saber Qué mal estás mamada Bueno, espero que les haya gustado el video A mí me entretuvo A mí me divirtió mucho Perdiendo, perdiendo Pero no importa Por fin lo logramos Bueno, espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Como dicen Bye Chau